bueno a ver si me perdón porque se ve así vale a ver a ver si me pongo ahí al fondo ya ¿qué dices? y no voy a meter ninguno mira, a tomar por culiales y no voy a meter discreto es mi segundo nombre y no voy a meter 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 Y ya está. A matarse lo he dicho. Voy a hacer un pequeño corte pero me parece que mejor no. Y ya está. Voy a hacer un pequeño corte. 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 Y ya está.